¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. No, por favor, contentos de poder contar con su presencia y también los saludo muy amablemente al señor Hernán Churvarín, LS Founder, Estrategia y Analítica de Datos en Metadata. Bienvenido. Muchas gracias también por estar. Muchas gracias por la invitación, Nadia. Vamos a hablar de algo sumamente importante, algo sumamente útil y necesario ya, más que nada, para las personas que todavía no conocen Metadata y puedan ingresar y puedan entrar en contexto. Me encantaría que puedan comentarnos un poquitito una breve reseña de lo que es, hace cuánto vienen trabajando y, por supuesto, este espacio es todo suyo. Bueno, Metadata es una firma de consultoría que básicamente se dedica a la investigación de mercados y de opinión pública. Y el diferencial que nosotros estamos subrayando en nuestras presentaciones y en las cartas de servicios a los clientes es que combinamos metodologías tradicionales de investigación de mercado con metodologías más innovadoras y tecnológicas que nos aportan las plataformas de lo que usualmente se llama el social listening o la escucha social en redes, básicamente, y en todo el ecosistema digital. Totalmente, sumamente útil en este sentido y hay tantas empresas y corporaciones que están necesitando este espacio y también, por supuesto, lo escuchamos a usted. Bueno, sí, efectivamente. Estamos en una época en que lo digital creció y se exponenció muchísimo y vemos la necesidad en distintas empresas y organizaciones de analizar los datos y de que se transmita una cultura de data driven, llamamos a lo que es la toma de decisiones basadas en datos. Y nos encontramos con realidades muy diferentes, ¿no? Donde, en general, en las direcciones de las empresas familiares, que por ahí representan marcas importantes, pero no dejan de ser empresas de organización familiar, se toman muchas decisiones basadas en estómago, en sentido común, en interpretación de lo que el director o el gerente piensa que es lo mejor, cuando en realidad nosotros creemos que vale la pena cada tanto tiempo hacer cortes de análisis de datos y entender mejor el comportamiento de las audiencias, de sus clientes, de las tendencias de mercado, de qué hace la competencia. Así que, bueno, todo eso se puede analizar y trabajar en base al big data y al social listening. Así mismo, en este sentido, como mencionó recién, muchísimas empresas familiares están necesitando básicamente la presencia de ustedes para poder darle un mayor aporte, una mayor fuerza, estar en la vitrina y ver un poquitito esos errores que suelen tener, ya que, como mencionó, hay veces que se toman generalmente las decisiones con el estómago y no con la cabeza. Sí, también es cierto que hasta hace un tiempo atrás los medios eran medios contados, si se quiere, con los dedos de las manos, como decimos habitualmente. Hoy el mundo digital ha multiplicado, las redes han multiplicado de tal forma la cantidad y la diversidad de medios que a una empresa chica, mediana, se le hace bastante difícil tener la mirada puesta en cada uno de ellos para cuidar su marca, su reputación digital. Entonces, lo que hacemos a partir de estas nuevas tecnologías en metadata es justamente hacer un barrido de todos los medios digitales para que el cliente pueda tener efectivamente resultados bien, bien precisos respecto a su marca y a su reputación en el mundo digital. En este sentido, por supuesto, hablamos, nos centramos un poquito más, si bien nos dijeron acerca de las herramientas que ustedes utilizan para poder darle y, bueno, mostrar ese verdadero potencial que tienen las empresas, ¿cuáles serían específicamente algunos de los productos y servicios más solicitados por las personas que se acercan a la consultoría a solicitar una evaluación pertinente de cómo está su corporación, cuáles son las debilidades que están teniendo y, bueno, esos errores comunes que suelen encontrar? Bien, no te respondo. En ese sentido, se pueden hacer desde estudios de mercado, de la industria en la que la marca se encuentra, se pueden hacer análisis de competidores, ya sea del mismo mercado o de mercados del exterior, pero con marcas similares por ahí en naturaleza a la propia. Se puede investigar a la audiencia que visita el sitio de la página, que deja sus comentarios y su feedback en redes sociales. Se pueden hacer, como comentaba Luis, análisis de reputación, entender una persona, una marca, un mandatario, qué posicionamiento tiene, cuál es su imagen pública, la percepción de la audiencia sobre esa persona o esa figura y, obviamente, en base a eso, tomar decisiones e ir mejorando o accionando, entendiendo dónde está. Y hay un dato importante en todo esto que dice Hernán, que lo que permiten estas nuevas tecnologías y metodologías de investigación es, entre otras cosas, detectar tempranamente posibles crisis. Es decir, es tanta, como decíamos antes, es tanta la cantidad de medios, de redes que hay, que probablemente con las metodologías tradicionales, una empresa, una marca, una institución, llegue tarde a gestionar una crisis y probablemente la crisis ya se haya producido. Con estas herramientas hay una posibilidad muy certera de detectar tempranamente menciones negativas, acciones negativas por parte de la competencia o por parte de alguna otra parte. Entonces, se corre con una ventaja muy grande también en ese sentido. En ese sentido, adelantarse a muchas situaciones en las que se pueden evitar y poder, obviamente, posicionar a la marca o a la empresa mediante lo que ustedes están ofreciendo. Así es. De eso se trata. Totalmente. Es sumamente útil. ¿Y cuáles son los métodos que ustedes más utilizan, aparte de lo que ya mencionaron, a la hora de gestionar y tratar de entender y ver cómo está esa empresa? Te decía al comienzo, ¿no? Es decir, hay metodologías tradicionales. Siempre la investigación de mercado se nutrió básicamente de lo que son las encuestas, de satisfacción de usuarios, de satisfacción de proveedores y demás. Luego aparecieron en algún momento y tuvo un auge muy importante las metodologías, lo que llamamos las metodologías cualitativas, ¿sí? Los focus groups, las entrevistas en profundidad, también para conocer un poquito más allá de los datos agregados que da un estudio de mercado. Y esta tercera etapa, esta tercera etapa de revolución tecnológica, tiene que ver justamente con herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, que permiten hacer un barrido prácticamente online, en línea al momento, de lo que se dice acerca de una marca o de una institución en el mundo digital, que es el 90% de nuestras vidas, ¿no? Es decir, cuando uno toma conciencia de la cantidad de tiempo que pasa delante de una pantalla, de redes, de websites, de portales, de internet, de mismos medios de comunicación, se da cuenta que lo digital es una parte importantísima de nuestra vida, por lo cual no hay que descuidar de ninguna manera la reputación de nuestra marca, de nuestro nombre en ese mundo. Asimismo, es importante mencionar que los medios tradicionales siguen vigentes, más que nada resaltar también, que necesitan ese brazo y ese apoyo importante de lo que es la tecnología, la innovación, y en las manos adecuadas, eso es una bomba en el buen sentido de la palabra, porque ahí podemos encontrar el camino. Y hablar un poquitito acerca de ese trabajo tan increíble que realizan, para las personas que están del otro lado, nos encantaría que más o menos nos comenten cómo ustedes van llegando a una empresa, o sea, de repente las empresas, si los empresarios quieren saber, bueno, me encantaría que hagan una consultoría en nuestra empresa, más o menos cuánto tiempo llevaría ese proceso, desde el inicio hasta ya tener más o menos una noción de cuáles serían las situaciones que se deben gestionar, qué es lo que se debe agregar, qué es lo que se debe suprimir. Bien, ahí si me permitís, yo te respondo la primera parte y dejo que Luis profundice un poco más, que por ahí es el experto más en la parte de investigación, mi perfil es más relacionado a data y al uso de la tecnología en sí. Yo formo parte de una desarrolladora de software que se llama BunkerDB, que desarrolla software enfocado en marketing y es parte de lo que en Metadata se utiliza como tecnologías para hacer este tipo de análisis. Tenés casos en que las propias marcas o empresas tienen equipos de marketing o agencias que detectan la necesidad y pueden contratar un software para intentar hacer esos estudios propios sobre el impacto de la reputación de la marca y tenés casos que son la mayoría de los que nos encontramos y es donde surge con Luis la oportunidad de aportar un valor diferencial que es cómo combinamos la tecnología con el conocimiento, la experiencia para hacer investigaciones más profundas. Entonces ahí dejo que Luis cuente un poco la metodología, pero básicamente es detectar cuál es el dolor o la necesidad y armar un plan de trabajo. Sí, en todo esto no hay recetas predeterminadas. Depende siempre de una primera charla con el cliente, ver su necesidad y a partir de ahí sí armarle un plan de trabajo. Lo que vos preguntabas específicamente respecto a los tiempos en que se puede obtener si se quiere una primera información, esto es muy rápido. Es muy rápido porque la información una vez que nosotros metemos en nuestra tecnología, digamos, los términos y las consultas adecuadas, la información empieza a aparecer prácticamente en línea en pocas horas. Esa es la ventaja justamente. Muchas cuestiones se tardaban mucho tiempo en solucionarse anteriormente y con esta tecnología tenemos la oportunidad de poder hacer bien las cosas desde ya, desde el vamos. Un momento de que consulta con ustedes ya es muy breve porque ya empieza la máquina a dar vuelta. De verdad, en minutos vos ya tenés un barrido de lo que se habla en Internet en los últimos 90 días y podés empezar a elaborar conclusiones, a detectar picos de comentarios positivos o negativos, detectar quiénes son los actores que están hablando de un tema, de una persona. Quienes hablan bien y quiénes hablan mal. Es decir, enseguida uno puede ver la información muy rápidamente. Conceptualmente, lo que hacemos es del Big Data, del universo enorme de datos que existe, poder extraer insights, extraer datos bien específicos para el análisis en cuestión de segundos o minutos. Después, obviamente, viene un proceso de entender qué hacemos con esa data, con esa información para elaborar esos informes. Pero es muy interesante. La verdad que es muy interesante, muy útil y en las manos correctas siempre va a ser algo adecuado. Y en este sentido, queremos conocer, si bien la tecnología y la innovación están a la hora del día, siempre estamos diciendo, bueno, mañana va a venir algo solamente que va a superar a ciertas cosas y para eso tenemos que estar preparados. Yo hablo en el sentido de que las empresas tienen que estar o ya están pensando de esta forma. Por eso, justamente, deben contratar los servicios de la consultoría, más que nada con esta fusión increíble que ustedes realizan. O sea, para mí es un éxito asegurado, si bien ustedes dos son el rostro visible. Nos gustaría que también pueda comentarnos un poquitito cuántas personas están detrás de esta, ¿cómo se dice?, de esta gran máquina que está pensada para poder ayudar a evolucionar en este sentido. Sí, hay mucha gente detrás, desde gente en el área comercial, después gente que se encarga de la atención de los clientes, la empresa está creciendo y la idea es seguir justamente en ese camino a partir de esto, que para nosotros es absolutamente innovador como técnica de investigación y de reputación de marca. Así mismo, y en este sentido le consulto a Hernán. Hoy en día vamos adaptándonos más a lo que es esta nueva herramienta, ¿cómo percibís a las personas que se acercan básicamente a solicitar el servicio? Mirá, pienso que son tecnologías que ya existen hace cinco años o un poquito más. Creo que la pandemia nos exigió mucho a todos, nos llevó al límite en muchos casos de innovar, de crecer, de formarnos, y creo que hoy se da la posibilidad de tener esta conversación, que por ahí hace cuatro años atrás era hablar chino básico con mucha gente. Entonces, hoy los que más o menos navegamos en internet, en Facebook, en Instagram, en redes, en un sitio web, podemos entender de qué se trata el Big Data, podemos entender de qué se trata cuando hablamos de escucha social activa, de poder extraer insights o estadísticas de esas redes sociales, y de que tener algoritmos o software que nos permita procesar toda esa data con inteligencia artificial en cuestión de segundos o de minutos, al final termina siendo un aliado. Quiero sumar algo que escuché en Expo Negocios hace una semanita, tuvimos el evento acá en Paraguay. El gran desafío, la gran lucha que vamos a tener los seres humanos y que ya estamos viviendo, no es entre la inteligencia artificial y las personas, sino que es entre las personas que sepan usar la inteligencia artificial y las que no, las que no se adapten. Vos hablabas de un tren que hoy las empresas familiares, muchas se lo están perdiendo y si no se adaptan a ese uso, a ese mindset de utilizar herramientas y tecnología con inteligencia artificial, se va a ir el tren y va a ser cada vez más difícil subirse. Y engancharse. Creo que acá va a empezar a generarse una diferencia muy grande entre las empresas que utilizan tecnología para hacer minería de datos, para automatizar procesos y los que hagan todo de manera tradicional perdiendo o invirtiendo cientos de horas de especialistas que ahí podríamos aportar mucho valor del lado del análisis de los datos y que lo estamos perdiendo en ir a buscar esa información. Cuando por ahí un software, en segunditos, te lo puedes simplificar. Totalmente en este sentido, de ahí viene la fusión en cuanto a lo que es la tecnología y también lo tradicional. Eso es lo maravilloso de tener en cuenta porque las personas de repente se ponen a analizar y dicen tal vez viene la inteligencia artificial, vienen los datos y no vamos a necesitar seres humanos. Eso es imposible. Siempre se va a necesitar la combinación perfecta para que se pueda dar. Absolutamente, absolutamente. Y un dato interesante, si se quiere vinculado también a lo que estuvimos presentando esta semana, es lo que se ha dado, por ejemplo, en los estudios de opinión pública. Hace años ya que la metodología de investigación de opinión pública está cuestionada, está autocuestionada, hasta por las propias consultoras que se ocupan de eso. Y básicamente es porque el mundo cambió y la investigación de opinión pública no. Entonces, tenemos grandes fracasos, los vemos en los titulares de los diarios cada vez que hay elecciones, fracasos de las consultoras que tienen que ver justamente con eso, con no haber incorporado todavía estas herramientas al análisis de la opinión pública también. Y en este sentido, ¿cómo ven a los nuevos políticos? ¿Ya los ven más inmersos en lo que es este mundo de tecnología e innovación a la hora de presentar esa, como se dice, esa candidatura, esa presencia pública, ese monitoreo tan importante que se hace? Obviamente a través del trabajo que ustedes realizan. Sí, cada vez más. Tanto las empresas, como la política, como las instituciones, están cada vez más en el mundo digital, no existe otra posibilidad y hay una conciencia cada vez mayor de que estas cosas también tienen que ser medidas, que el impacto de lo que ellos hacen tiene que ser medido, tiene que ser detectado y, como te decía antes, es una gran herramienta, sobre todo para prevenir y detectar crisis tempranamente. Talmente en este sentido me gustaría que puedan compartir algunos desafíos también que se presentan desde este campo tan maravilloso de la tecnología que se encuentra la innovación y, por supuesto, estamos hablando también de lo que es, lo que nosotros ya conocemos en cuanto a materia de investigación, lo tradicional. Bueno, la gama de servicios es amplísima, o sea, es desde investigación tradicional propiamente dicha mediante estos estudios que te mencionaba anteriormente, hasta manejo de crisis, hasta relevamiento de datos en momentos específicos, es decir, la consultoría se adapta cada vez más al cliente, no es que nosotros venimos con un set, digamos, de servicios predeterminados y a todos le vendemos lo mismo, sino que lo primero que hacemos es escuchar, un poco haciendo honor a la tecnología que utilizamos que es de escucha social, justamente. Así mismo, y en cuanto a eso también me gustaría conocer un poquitito los planes de mediano y largo plazo que ya están manejando con respecto a si es que se puede saber. Sabemos que hay veces que no se pueden contar ciertas cosas porque, bueno, son proyectos que uno debe primero tener absolutamente todo para contar, pero si es que se puede, nos encantaría. Esas miradas cómplices. Estamos como en pleno lanzamiento, en verdad, si bien los dos ya tenemos como un bagaje de clientes, de experiencia, Luis desarrolla su consultoría de marketing político en Argentina, estuvo invitado a ser veedor en las elecciones pasadas acá en Paraguay. Entonces, él, digamos, relacionado al mundo político, digamos, tiene mucha autoridad para hablar y para trabajar y creo que estamos como en un muy buen momento en Paraguay para poder aportar un granito de arena y asesorar a toda esta nueva camada política que está gobernando el país. Así que nos parece como una gran oportunidad. También en el sector privado vemos que hay una gran oportunidad y ahí de mi lado puedo, digamos, aportar del lado de la experiencia a trabajar con marcas. Yo me dedico al marketing hace 20 años prácticamente y creo que, digamos, algo que siempre se habló en marketing es que en digital todo es medible, en tradicional es un poco más relativo y, bueno, creo que es una gran oportunidad como decía Luis para medir, para entender y para tomar decisiones basadas en datos. Entonces, creo que para las marcas y para el mundo corporativo es como una gran oportunidad este momento para, de vuelta, hacer estudios de mercado, hacer análisis de reputación de marca, hacer análisis de competencia, entender cuáles son sus dolores o sus necesidades y, bueno, que tengamos este tipo de conversaciones y bajándolo a tu pregunta, estamos como en pleno desarrollo de esto, de darnos a conocer y de empezar a crecer con clientes propios. Y con la filosofía siempre de contribuir y de colaborar con las firmas y con las asesorías existentes incluso. No es que en muchos casos obviamente deberemos competir con compañías similares o que se dedican a lo mismo. No hay muchas en Paraguay en este momento, te diría, escasas, pero en la mayoría de los casos el espíritu y la filosofía con la que abordamos el trabajo es justamente la de contribuir y colaborar y complementar justamente las tareas de consultoría que muchos colegas llevan adelante. Totalmente. Y en este sentido para los empresarios que están del otro lado y quieren obviamente contar con sus servicios, las corporaciones y también personas que quieren ser políticamente activas y cuidar su imagen y monitorear, ¿cómo pueden hacer para contactar con Metadata? Bueno, fácil. En www.somosmetadata.com Ahí están todos nuestros datos de contacto y además en las redes sociales en todas arroba somosmetadata es nuestra dirección digital. Agradecemos mucho la presencia de ambos por acompañarnos en esta jornada, por también presentarnos estos productos y servicios únicamente como se dice bastante interesantes lo nuevo lo maravilloso lo interesante lo tecnológico y lo innovador para poder seguir creciendo como empresas y corporaciones así que gracias por estar a ambos en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, María. No, por favor. En este sentido estuvimos compartiendo una tarde muy agradable con el señor Luis Castelli Founder, Estrategia y Comunicación también con el señor Hernán Churrarín Founder, Estrategia y Analítica de Datos así que de Metadata pueden ingresar a sus redes sociales para poder contactar con ellos y seguir creciendo en este sentido y también ver las falencias que uno tiene como corporación y poder tener esa consultoría precisa hecha a la medida por estos profesionales. Vamos a la pausa regresamos en breve. ¡Gracias!